qué tal mis queridos amigos guariqueros del perú y del mundo bienvenidos a otra aventura gastronómica seguimos en ruta amigos ahora nos encontramos en la bellísima ciudad de luna guana vamos un pequeño recordar es hemos estado grabando el día sábado en chilca y justo quedó nuestro vídeo que estábamos ya partiendo en una buena y hemos llegado aproximadamente de chilca ojo de que estamos dando un aproximado de tiempo desde chilca un día sábado dos horas y media pro prox sé que desde lima y aproximadamente de puente a tocongo a luna guana es un aprox de tres horas y media dependiendo del tráfico y el horario no así que acá hemos llegado como a las ocho de la noche y lo primero que hemos hecho y algo que nos pregunta bastante es el hospedaje no pero está claro hospedaje pero también nos hemos bañado amigos porque así 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 no así no hemos llegado pero yo quiero que pacho estás bañado estás talqueado porque tú quieres hacer algo y en la noche de repente comer obviamente comer y de repente encontrar algo por ahí no nocturnos de repente no metemos un piquito pues sí estamos justo en la plaza principal de luna guana se ve bastante movimiento diciendo un sábado para domingo así que la mayoría llamó lo vamos a ir explicando durante todo el camino y vamos a buscar qué comer pero antes vamos a compartirle algunas imágenes del lugar que nos estamos hospedando adelante sigan viendo y este es nuestra habitación es una cama triple una doble individual y individual vamos a compartir acá entre los cuatro nos ha costado 130 entre cuatro con algo de 32 soles de 50 y así que la una habitación individual 60 soles el baño el baño el baño el baño el baño bueno no va así conmigo para todo el rato que vamos a estar si quiere una vez nos cambiamos y nos vamos a picotear ese grupo da miedo a ese grupo tramea algo que están trameando que están trameando estamos viendo el universo vamos a buscar algo oye mira ahí está en chica y ahí en la zona yo creo que que puede ser algo también sí como hay unos justo en el centro de la plaza para poder beber está un poquito eufórico justo aquí en el centro de la plaza va a encontrar distintos piqueos también ahí para que puedan tomar algunos cócteles y por ahí hay algunos piqueos así que será un motivo de por ahí ver qué es lo que podemos cenar y quiero probar el fide pasadita no más cuando sale la porción a ver me da una porción para ir picando porque tenemos una larga larga noche de comer bastante asadito ahí con marcos de rastro madre me quemamos cuenta de tres palitos en ticucho y el otro yo veo dos más y acompañado con choclo papá un poquito de mollejita y mollejita full mollejita uy qué rico se ve esto me mira emoliente yo quiero qué quieres ticucho cuéntame mickey mouse creo que faltó azar un poquito pero eso le puedes pedir pues no depende también del gusto me sorprende bastante el precio 15 soles tres palitas de ticucho es un bolazo así que sigamos 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 muchachos ustedes qué tal ricar 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 rican ricar ricar rica que delicia jajaja 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 porque yo también quiero probar jajaja que de la plaza jajaja amigos y salieron los platos mi padrícola me pidió un chaufita de 15 soles, es un chaufita de pollo Pancho, un lomo al jugo con yucas. Acá se ha pedido también chaufa y es un pollito milanesa, milanesa que viene con arroz y papas y la chiqui aún no llega nada. La chiqui se pidió una limonada, no una maricullá. Se pidió pan con soledad. Pan soledad, a ver qué tal. Pi, 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 ya. Uy, qué rico. De hambre que yo. Sí, estaba de hambre, amigos. Vamos a ver. Algo curioso, amigos, es que nos hemos paseado casi como más de 40 minutos buscando algunas opciones y como que unas, la mayoría está cerrado y eso es que estamos grabando un día sábado y otros son como que hamburguesas y queremos algo con más proteína, ya, así que. Y por eso nos hemos pedido un arroz chafo con harta proteína. No, es que vamos a combinar, papá. Ya. Ya, y bueno, estamos acá justo frente a la plaza principal. Y a ver, el de acá, vamos a llevar uno para, para, para degustar ahí. Borgoña. A ver, por favor. Perdón. Mayormente la gente viene los fines de semana a visitar una banana, ¿no? Acá. Por eso acá teniste el mismo sábado y el mismo nada. Ah, ah, ah. Sí, allá. Pero, ¿cuál te quedas? A ver, uno que esté un poquito más dulce. Y así no me da uno de cada uno de las que me dio degustar. Sí. Pero no, ese es para llevar, amiga, a Lima. No es para tomar ahorita, sí, sí. Ah, esa fue cualquiera. Así. Sí. A ver, Mickey Mouse. ¿Qué vas a llevar? Un rosé. ¿Qué más? Para mí, solito. Borracho. Y un borgoña. Vamos, sigan viendo. Chico, ¿no? Sí. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Siendo exactamente 7 y 30, iniciamos nuestras actividades en Luna Guaná. Lo que nos estamos percatando es de que la gente se levanta un poco tarde aquel Luna Guaná porque son ahorita ya casi las 8 de la mañana y hemos salido a buscar opciones de desayuno y todo casi está cerrado. Así es de que si es que vienen, tomen sus precauciones en el sentido de que no piense que van a encontrar desayuno temprano. Hemos visto un par de puestos, así que por ahí dos restaurantes por ahí como que nos han llamado la atención. Así que vamos a ir como que a meterle un desayuno ligero porque se viene una mañana llena de actividades. Así que ahorita ya justo nos encontramos en la plaza principal y es un buen plan en caso quieran venirse a tomar una fotito. Así como nuestra modelo estrella. Se pone roja, mira, 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 mira. Y acá siempre hay un fotógrafo. Así que amigos, ahí vamos, 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 un rico desayuno. Pero antes comentarles que Luna Guaná es un distrito que pertenece a la provincia de Cañete, fundado el año 1536. Y sin temor a equivocarme, amigo, es un destino muy solicitado por muchos turistas. Yo creo que es por el tipo de clima. Sale el sol todo el año y se puede hacer en actividad y sobre todo actividades de deporte y aventura, lo cual a mí me encanta. Así que continuamos. ¿Cómo se llama el lugar? Está planteada. Ah, vale. Vamos, planteada. Vamos, centremos. Se demoraron un poquito en servir, ¿no? Debe ser porque hay bastante gente y le han dado prioridad a lo que estaba ayer, ¿no? Pero bueno, por fin llegó Caliente. Yo creo que recién lo estaban preparando, Mickey Mouse. Ese no está mal hablado, Pancho. Ya, pero yo creo que sí valió la pena porque yo soy amante de los caldos y con mis caldos no se metan, amigos. Pero sí, ¿ah? Sí ha probado. 18 lucas, 18 soles. Está bien. Para arrancar así con una buena energía. El tamaño de presa, pequeña. Está bien. Métale la aprobación. Y acá, tú te has pedido, tú. Ahí está, yo lo probé, Mickey. La carne, la carne, la carne. Carnecita. Le han echado bastante orégano. Orégano, ¿no? Bien. Está suave, ¿no? Está suavecita. Bien, mire, amigo. Este tamalito viene acompañado al machine para probarle presentar el plato. El tamalito viene acompañado de sarsita criolla. Y primera vez que estoy probando esta combinación que es con camote. Ya, y aparte me he pedido un camocito. Un camocito pasado. Listo, dale. Voy a dar una aprobación. La chica ya no es peruaya. La chica ya no es peruaya. Pero ella es así. Ella no colabora con nosotros, con la patria. Ni más vamos a viajar con ella. No, mentira. No, mentira. Cuando vaya a Pucarta tiene que darme alojamiento. Por eso tengo que aprovecharme luego de la chica. Ya, lo que sí veo que es distinto al tamalito que hemos probado en Chilca. Es que en Chilca lo hacían de mote. Ah, claro. Buen punto. Y acá lo hacen de maíz. Mira, acá le meten, le colocan también lo que es pasita. Lo que sí siento es que tiene bastante, un condimento que sobresale bastante, sobresale en el sabor del tamal. Es tamal, pero... Pero es algo distinto. Puede que sea, primera vez que hemos probado el tamal tradicional, se podría decir, de acá es una guaná. Puede que sea así la preparación. Ya, pero en conclusión. Está rico. Ah, ya. Y voy a combinarlo con el tamalito, ¿verdad? ¿Con el tamalito? Discúlpame, con el camote. Es que creo que estás dormido todavía, ¿no? Me la he pegado ayer. Vamos para esto. Estamos corriendo porque vamos a iniciar nuestra primera actividad, pero en caso por ahí se olviden sus shorts, sandalias, lentes, va a encontrar varios módulos que te venden todos los... Ropa de baño. Ropa de baño. Ropa de baño. Y en caso Miki va a comprar su patito para... Claro, para no... Miren, tanto así de que nuestra amiga la chiqui se olvidó su short. ¿Cuánto costaba? A ver tu short. Tu hilo, tu hilo. ¿Cuánto? 20. 20. 20, Lucas. Debe verte menos, pero estaba lo único que estaba bien. A ver. Ajá. Otra recomendación amigos, traigan repelente o acá también lo venden porque hay bastante mosquitos. Bastante, bastante. Mira. ¿Qué? Un lugar para tomar desayuno. Sí, ahí también. Aquí está el real desayuno y lo hemos perdido. Pero acá le dejamos el dato. Venden quinoa, hamaca. ¿Venden quinoa? Sí. Y aquí le damos un paneo de nuestro hospedaje de día. Ayer le mostramos de noche. La verdad que este nos ha gustado bastante. Se ve bonito. Está bonito, está bonito. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo más grande. Ya, lo máximo. Esta es la recepción. Y acá tienen, en caso de sede, estacionamiento. Aquí está. Aquí está nuestra nave que nos va a llevar seguros a Lima. Y arriba están las habitaciones. Acá hay otro espacio más. Es un área común para que puedan tomar desayuno, por ahí brindar y todo. Y arrancamos la primera actividad. A ver, suban, chicos. Expectativas, chiqui. Con miedo. Con miedo. Primera vez, chiqui. Con todo. Menos comida vacía. Con toda la actitud, chicos. Con toda la actitud. Con siete kilómetros, no ocho kilómetros. Ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ahora sí, oficialmente, vamos a iniciar nuestra primera actividad. el una buena canopí justo nos va a durar aproximadamente 8 kilómetros 8 kilómetros entre una o una hora y media así es ahora contra emocionado de segunda vez que voy a hacer y hay bastante gente hizo que este es un poco temprano nos han dado todo implemente seguridad chaleco casco primera primera vez que va a ser la actividad segunda y primera informativa y con todo en enero enero febrero marzo abril es la temporada donde incrementa el río pero peligroso no es porque tenemos niveles al gusto del cliente bueno ellos entonces como para hoy para esta fecha como para una persona que de repente va a ser por primera vez por primera vez exactamente o para niños en este caso que quieren ingresar hay algo importante que siempre nos preguntan niños también pueden subir a partir de qué edad de ocho años con con su papá no con su papá o familia cercano que tenga que ser responsables sobre todo excelente y y ¡Gracias! Ahora nos encontramos rumbo a nuestra segunda actividad, que es cuatrimoto. Esta vez nos va a acompañar como guía el señor Pablo. Él va a ser responsable de que lleguemos todos sanos y salvos nuevamente a Lima. Más o menos, ¿cuánto es el recorrido de…? Está en cerca de 6 kilómetros, pero por medio de manejo, 25 minutos, 35, dependiendo de la velocidad. ¿Y qué indicaciones importantes podría dar a la persona que va a venir y va a hacer esta actividad? Lo ideal siempre es ir en línea, porque a veces no cruzamos con otras motos, ir en una fila y también hay opciones para pasear, para ir a tomar fotos con un mirador. Y va a hacer este deporte para todas las edades. Para mí, 10 años hasta 80. ¡80! Es automático. A ver chicos, ¿están activados? ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba toda la gente soltera! ¡Ah! ¡Cuánto! ¡Hemos hecho una paradita! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por poco hay una morida, por poco hay una morida, chica, por poquita. Pero no, te grabé, te grabé. Me van a soportar todavía un tiempo más. Así fue mi trauma. ¿Así? No, estoy traumada, al contrario. Cada dos, ni puedes seguir. Venga, 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 venga. Hay que eliminar los miedos, los miedos. ¿Cuánto tiempo falta más, Perfe? Ya todos los regreso. Ah, ya regresamos ya. 10 minutos, depende de la velocidad. Pero sí, acá esta bajada es más rápida. Vamos a ir un poquito frenando, porque la moto va a bajar por el nivel de solo. No, ya le agarró la banda. Mami, ¿quieres ser el guía? Dice. Buenísimo, amigos. Háganme esta actividad, está muy chévere. Listo, vamos, vamos. Todavía no se acaba, todavía no acaba, todavía no acaba. Amigos, ya vamos terminando esta aventura. Increíble. Bien, chicos, chócala. Bien. Bien, Panchín. ¿Qué tal, gente? Bien, compadre. Lo grabamos. Ay, no, no. ¿Qué tal? Bien. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Temaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. A ver, hemos llegado a nuestra tercera actividad. Y es canopín. Hay dos cuerdas, un total de recorrido es de 800 metros. ¿Ochocientos? No, la altura creo es de 800 metros. O la cuerda tiene 800 metros. 800 metros casi, fácil tiene la cuerda. Es una actividad que a mí particularmente me gusta. Yo sí la disfruto. ¿Lo has hecho en Tingo María, en Cusco? Ahora estoy en Lunahuana, amigos. ¿Dónde más lo has hecho? ¿Lo hiciste en...? En Tingo María, pero. No, hace poco estuvimos con los chicos en... Ah, en Cusco, pues. Dos veces en Cusco ya. Y en Tingo María me encantó en Tingo María porque alrededor había harta vegetación y se pasaba por todos los árboles. Y aquí vamos a pasar por el río. Sí, bueno, yo esa actividad, ustedes ya saben, amigos. Yo soy un poquito miedoso, así que sé cuáles son mis límites. La chiqui, ¿ya las has hecho ya anteriormente? ¿Primera vez? Sí, una vez. Una vez. Darapoto, tú no, nada, arruga, arrugador. Pero está bien. Solo fue ida. Y el señor está diciendo, pero hay que ira y vuelta aquí. Está bien, me encantó. Estoy pensando, pues. Pero está bien, amigos. Más bien, todos los precios se los vamos a dejar ahí. Sí, igual la información de los números y el nombre de la agencia también, amigos. Es la agencia top, ¿no? Sí, ¿no? Sí, top, top. Mervios. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. 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 Ok, señorita, vamos, salimos. Primer recorrido. Primer recorrido, chicos, amigos. Ya, ya de ahí sueltas todo, amigos. Es chévere. Recomendado. Pero también, pues, conocer tus límites, amigos. Vamos por la siguiente, por el siguiente recorrido. Mira, hasta la chiqui lo hizo. Bien chiqui. ¡Vamos, chiqui! ¡Vamos! ¡Chiqui, mi amor! ¡Vamos! ¡Vamos! Acabamos de terminar esta actividad extrema. ¿Qué tal, chiqui? A ver, tus impresiones. ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas a las personas que van a hacer por primera vez? Sí, por supuesto que lo recomiendo. Si les gusta la adrenalina, la aventura, lindo. Te va a dar quizás un poquito de miedo antes de, pero cuando estás en el aire ya eres un pajarito. Es dejarse llevar, ¿sí o no? Sí. Botar los nervios, grita todo lo que tú puedas, lo que quieras y listo, amigos. Bueno, ¿siguiente actividad? Tenemos hambre, tenemos hambre. Falta un lugar, ¿eh? Falta un lugar. Claro, el mirador. Ah, el mirador. ¡Vamos al mirador! Es la hora del almuerzo y hemos llegado al restaurante Mirro Cedal. Algo súper sincero, amigos, es de que hemos sentido, algo también muy personal, hemos sentido de que como que los lugares que hemos visitado, donde comer, que no han sido muchos, pero hemos estado chequeando las calificaciones que tienen por Google Map, es muy baja, o sea, baja la calificación y, por ejemplo, la cena, el desayuno, es muy normal. Así que hemos venido ahorita a un restaurante, la cual tiene la mejor calificación de casi todos los restaurantes de la zona y también está casi a un kilómetro de la ciudad, o sea, del mismo centro. Los costos no es tan económico que digamos, acá más o menos creo que aquí está la carta. Esa es la carta. Ya. Pero lo que nos usó es que tiene buena calificación, vamos a, como que va a ser nuestro momento magnático, nos va a costar un poquito más cada plato, pero creo que vale la pena porque como que ya estamos cerrando el video y la visita aquí a Lunahuana. Así que aquí está todo el corillo, toda la saltería y vamos a ver qué comemos. Van saliendo los platos y como Carlos Estimados no esperan, no colaboran con el Producto Corano, con los creadores de contenidos, les llega nuestro blog. A ver, ¿estás pedido una trucha? Frita. Frita, viene acompañado de sarsita, criolla y yuca, ¿verdad? Sí. Y Alfonso ha pedido... Conejo. Conejo en adobo, ¿no? ¿Es un conejo entero? En adobo, ¿no? Es una muy buena pregunta. La mitad creo, porque a ver... Debe ser la mitad. Sí, así que buen provecho chicos, estamos esperando nosotros... Los precios... ¿Cuánto, cuándo están? Los precios, mira, por ejemplo el de... El Conejo está 40 soles. ¿De la chiquita? 30. De la chiquita 30. Y que vengan nosotros ahí les decimos, les contamos. ¡Dios! Ahí está. Uy, justo como lo había visto. ¡Qué rico! Sí, eres bueno. A ver, chiqui. Mira las cremas. Está bien, está bien. Perfecto. Aquí hay por favor. Ah, con yapa te andas con yapa. Sí, nos miremos. Con yapa. Pica, pica. Pica. Criolla. No, no es criolla, no viene con una rodaja de tomate. Sí, es una ensaladita. ¿Cuánto está? Esa está... Cinco, cinco. Cinco, yo creo que como para ya ir finalizando este paseo grupal. Yo creo que es una buena opción. Y una carapulcra con sopa seca. Sopa seca de gallina, amigos. Oye, la presa está considerable, ¿no? Sí, es un presón. Dale, dale, dale. Así que yo lo voy acá. Voy con todo. Bien, dime. Lo voy acá. Con todo, te comes, ¿no? Directo. Si está ahí en el plato y apretá crocantito, como un snack, como una canchita. ¿Qué tal, Mickey Mouse? Bueno, que se puede comer todo. Oye, me muero de hambre. Apúrate, amiguito. Quiero comer. Un papión muy rico. Agradable. Pancho, Pancho me está dando el honor de probar ambos platos. No quiere salir hoy día en el almuerzo. Sí, aunque soy gordo. Por eso no me va a salir. Carapulcra. Sí, dale. ¿Qué tal, Mickey Mouse? Ahí muere esa piernaza. No es piernaza, ¿no? No es pierna. Está suave la gallina. ¿Está suave la gallina? ¿Qué tal? De hecho es que hace poco hemos probado distintos tipos de carapulca con sopa seca. Tanto en Cañete, en Ica y en Chincha. Los de allí son como que más condimentados. Aquel sabor es súper. Sé que no te gusta así tan fuerte, tan potente el sabor. Porque acá tiene un sabor un poco bajo. O sea, como que hay algún condimento tipo de laje especial que no se siente tanto. ¿Que la sazón está tan fuerte? Sí, me hubiera gustado que el sabor de la carapulcra esté un poquito más power. A mí particularmente me gusta. Y bueno, a ver si no es una comparación con Chilka, ese guarique que encontramos. ¿Qué tal? La Chilka tenía un poco más de sabor. ¿Está más rico? No está mal, pero es cuestión de gusto. A mí me hubiera gustado que esté un poquito más fuerte el sabor, el sabor característico. Pero obviamente que cada ciudad, cada lugar tiene su propio plato, sus propios condimentos y se respeta. Pero en realidad está agradable. Pero para mi gusto, me hubiera gustado que esté un poquito más power el sabor. Pancho le sacó la mugre al plato. A él le encantó. O sea, me gustó, no me encantó, pero está bueno. ¿Y qué es lo que ha faltado ahí para que te guste y a qué te encante? ¿Qué le faltó a este? No, está bien, está bien. O sea, no está mal, pero sigue el precio, el precio, el precio. El precio es a Carolina, amigos, pero sí. Yo creo que sí valió la pena venir a este lugar, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Sí. ¿Sí o no? Está todo bueno. Sí. Ahí todavía se ha salido aún en falta. Falta la cabecita acá, chiqui. ¡Ay! 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 Saludos, amigos, saludos, saludos. Saludos con este viaje. Vamos terminando nuestro joder. Para bajar el almuerzo y nuestra última actividad es ir a un mirador que está de la plaza, para que se guíen más o menos de la plaza. Encontramos la comisaría a la derecha, media cuadra, va a encontrar este pasaje. Y tenemos que llegar hasta arriba. Es el mirador, bueno, que tiene que estar panorámica. El mirador de una buena. Ajá, el mirador de una buena. San Juan de una buena. Así es, de acá a la izquierda. Esto está aproximadamente unos 10 minutos, 15 minutos, dependiendo del ritmo. Vamos a ver cuánto lo hacemos. A ver, llegando allá, les contamos cuánto nos hemos demorado. Y ya está el hospedaje, amigos. Y ya está el hospedaje, amigos. Y ya está el hospedaje de la plaza, amigos. Y... Hay un campo. Está bonito, ¿no? O sea, es una vista panorámica, una actividad también que pueden hacer, como aquí en Baja el Almuerzo. Así es, amigos. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales por ahí dejarnos su recomendación. Agradecer también a nuestros amigos que nos han acompañado. Por ahí creo que es un complemento perfecto como para que esta experiencia sea súper chévere. Menos confioso. Y nada, sigan en sus redes sociales. El muchacho está que se le dance. No sé qué es que es el lujo. Poncho recargado. Vaya, vete a la ley. No se suscriban. Vete a la ley. Hola, chiqui. ¿Cómo te pueden ubicar en tu redes? La Pispira de Bucalpa. Y a Lingol. A Lingol, a Lingol. El terror, el terror de... El terror de Miraflores. Y nada, pues, amigos, con nosotros será hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.